Uno de los principales problemas de los emprendedores y pequeños empresarios es la falta de diferenciación. Para quien ya tiene un negocio tiene que buscar la forma de vender más. Y vender más está relacionado con la correcta relación que tú tengas con esta área, diferenciación. No quiere decir que si usted tiene un negocio que vende X, vayas a tener que vender Y. No siempre es así. A veces sí. A veces lamentablemente vas a tener que buscarle la forma para cambiar el enfoque de tu negocio. O inclusive en algunos casos más graves cambiar totalmente de negocio. De plan de negocios, de producto o inclusive cambiar de servicio. Si cambiar el enfoque de tu negocio, eso está relacionado con el modelo Lean Startup. Que básicamente se adapta al mercado, que eso es muy importante. En otras ocasiones, la diferenciación está relacionada con áreas. Algunas áreas de tu negocio. O sea, no cambias el producto ni el servicio. Pero sí cambias algunas áreas del negocio. ¿Y eso puede hacer la diferencia? Sí. Te voy a decir así. Los grandes negocios, o sea, esos que pasaron de ser pequeños negocios locales. A grandes franquicias, o a grandes negocios de superficies. Aunque ahora está el internet y la superficie no es tan importante, pero tú me captas la idea. Lo hicieron porque encontraron un nivel, una clave en el proceso de su negocio, de su producto, de su servicio. De diferenciación de las competencias. Ejemplo clásico, Pizza Hut. No fue la pizza. Ellos lo que encontraron, y es que es muy importante, es una diferenciación que el cliente valoraba. ¿Y cuál era? Si estás en un negocio, en marketing y en las ventas, todo el mundo lo sabe, pero lo repetimos. Pizza fresca, caliente, en 30 minutos en tu casa, o te devolvemos tu dinero. Porque con ese eslogan, esas palabritas, cambiando ese enfoque y dando esa diferencia, que a todos nos pasa cuando compramos comida rápida en la noche generalmente, demoran. Porque no todos tienen, todos hacen pizza o todos hacen hamburguesas. Pero no todos tienen la capacidad, la inteligencia mental, para la logística de que cada pedido llegue antes de la media hora. O si no te tienen que deudar el dinero, obviamente piden en plata. Pizza Hut fue una franquicia y creo que lo es aún, ganador. Aunque después fue vendida, la persona que ideó eso, vendió la franquicia. Y así hay muchísimos ejemplos de que el que tú veas que ha sido famoso fue porque encontró un área de diferenciación que los demás no pudieron, no supieron manejar o no quisieron encontrar. En otras palabras, si tú vendes hamburguesas de la misma forma que los otros, que tu competencia vende hamburguesas, ganarás en promedio lo que gana cada una de las personas que venden hamburguesas en tu ciudad, sea pequeña o grande. Y eso te mete en lo que se llama un océano rojo. Una cantidad de personas vendiendo lo mismo, sin diferenciación y peleando por pequeñas migajas en un mercado saturado que nunca vas a ser tú el que vendas más, porque no tienes ningún motivo, ningún valor agregado, ninguna diferenciación para vender más. ¿Entiendes? ¿Captas la idea fundamental de este negocio? Nosotros estamos aplicando eso en nuestra pyme, buscando en todo el proceso de elaboración de nuestro producto donde podemos decir, bueno, acá voy a matar. Es difícil, por eso muy poca gente lo hace. Te invito a que reflexiones en el negocio que ya tienes, en qué área, en qué momento, desde que el producto es elaborado, vendido o repartido, distribuido, tú puedes dar un golpe de knockout a la competencia, diferenciándote por sobre todos ellos, con algo revolucionario, diferente y por supuesto difícil de implementar. Porque esa es la realidad, es difícil. El que lo logra, tiene un éxito increíble. Te invito a que dejes acá los comentarios, qué negocio tienes y qué idea puedes implementar para diferenciarte o que nos consultes algo relacionado con esto que es diferenciación. Para nosotros, la clave entre un negocio exitoso y un negocio del montón, que lamentablemente son la mayoría y que terminan quebrando los pocos años. Les habló Marcelo de MarketingSinMentiras.com Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!